En 2020, la vida se complicó. La pandemia de COVID-19 trajo nuevos riesgos y retos. Parecía otro mundo. Me llamo Samira, y en mi aldea, mi madre dirige el Club Dimitra, donde los vecinos se reúnen para resolver los problemas de la comunidad, incluyendo el matrimonio infantil. Todos participan, hasta el jefe de la aldea. Ahora, gracias a las conversaciones mantenidas dentro de los clubes Dimitra, los padres dejan a niñas como yo en la escuela, en lugar de casarlas. Cuando llegó el COVID-19, en el Club Dimitra, debatieron cómo teníamos que protegernos. Mi madre habló por la radio, para difundir datos sobre el virus. ¡Qué orgullo para mi padre y para mí! Luego, fue por la aldea, de puerta en puerta, para informar de las medidas de protección contra el COVID-19 y aclarar dudas. El Club Dimitra realizó varias iniciativas, como instalar lavabos para lavarse las manos, y coser mascarillas, y venderlas a precios asequibles. La mía era azul. Fueron momentos complicados, pero no teníamos miedo. El jefe de la aldea dio las gracias al Club Dimitra, por ayudar a la comunidad durante la crisis. Juntos, somos más resilientes, y nuestra historia es solo una de muchas. Mi nombre es Nisha. En mi aldea, vivimos de nuestras cabras y vacas. Antes de la COVID-19, mi madre aportaba la economía familiar vendiendo leche. Sin embargo, con el confinamiento, todos tuvimos que quedarnos en casa. Mi hermano y mi padre no podían trabajar, y la aportación de mi madre también desapareció. Por suerte, mi madre había asistido a la Escuela de Campo de Agricultores, que tiene un grupo de mujeres. Compró semillas de colza y las plantó en invierno, antes de que la pandemia nos alcanzara. Durante el confinamiento, florecieron. Mi madre pudo compensar los ingresos perdidos. Aunque no podía verse presencialmente con el grupo, se reunían mediante videollamadas, y la Escuela de Campo de Agricultores nos enseñó a protegernos del virus. Parece otro mundo. Muchas cosas han cambiado, pero con el poder de la comunidad, hemos podido apoyarnos mutuamente y adaptarnos a los nuevos retos.